...por todo México, por el propósito, la intención de hablar, de encontrarme con los compañeros, compañeros nacionales, y también con los dirigentes y militantes del PAN en todo el país. Y este es ya el estado de inspirar, visito, en ruta precisamente a reunirme a los 32 estados, es el número 11 en esta quina, 11 estados, en 7 días, una quina muy intensa, especialmente busca.